¿Sabías que? Existe un lugar en el mundo donde ocurren 96 fallecimientos al año. El antiguo camino a los Yungas, también conocido como Camino de la Muerte, es una ruta psiquista de aproximadamente 80 kilómetros de extensión. Fue célebre por su peligro extremo y el número de fallecimientos en accidentes de tránsito al año, un promedio de 209 accidentes y 96 fallecimientos al año. El 24 de julio de 1983, un autobús se desbarrancó del camino a los Yungas precipitándose en un cañón, produciendo el fallecimiento de más de 100 pasajeros en el peor accidente vial de Bolivia. Ya a mediados de la década de 1990, entre 200 y 300 conductores se desviaron de la carretera y cayeron al vacío del acantilado. Una taza de casi un fallecimiento diario. En 2011 se produjeron un total de 114 accidentes, con un saldo de 42 fallecidos. Si te gustaría ver más lugares similares, te invito a ver mi video de iceberg de lugares espeluznantes.